Para el Pacífico colombiano la pesca de arrastre de camarón significa empleo, significa sostenibilidad económica, significa aporte al sustento alimentario de las familias en el Pacífico. Yo creo que podemos estar abarcando más o menos unos 12 mil, 15 mil empleos, personas beneficiadas en toda la cadena productiva que da la pesca de arrastre de camarón en el Pacífico colombiano. La pesca para Guayantura es vida, porque desde la pesca dependen miles de personas, dependemos miles de personas. Pues la verdad ese es un factor muy importante para nosotros de la economía, porque prácticamente es de las actividades mayores que nosotros hemos desempeñado acá. La pesquería de arrastre de camarón a nivel mundial es la que produce mayor fauna incidental, por tanto causa un efecto negativo dentro de los ecosistemas. Esa problemática ha llevado a un manejo sostenible de la pesquería y lo que ha hecho es que nos enfoquemos un poco en cómo disminuir esa captura incidental. Es una pesquería que enfrenta un dilema entre un impacto sobre la biodiversidad marina y un impacto social y económico sobre aquellas comunidades y personas que hacen uso de esa tecnología para devengar un ingreso, para generar alimento o simplemente para tener trabajo. Cuando empiezan a disminuir las capturas, pues empiezan a hacer análisis del por qué están sucediendo las cosas. Se plantea, y ya por medio de científicos, por entidades como Invermar, en el caso nuestro que en Colombia nos ha ayudado muchísimo. Siempre hemos trabajado muy de la mano con la ciencia, la investigación, y siempre nos hemos dejado guiar de lo que ellos nos dicen. También se llegó con ellos y FAO a descubrir que realmente había que hacer un cambio en los equipos de pesca. Si queríamos conservar la actividad de arrastre, los barcos de arrastre, teníamos que hacer cambios significativos. La misión del Instituto es generar conocimiento para tomar buenas decisiones sobre el cuidado de nuestros mares. En este proyecto hemos logrado abarcar, no solamente el de generar conocimiento para que tome buenas decisiones del Estado, sino también los pescadores artesanales, los pescadores industriales. Hemos generado capacidad para poder mejorar la actividad de la pesca de arrastre del camarón. Y teníamos nosotros que ser conscientes de que si hacíamos pesca, nosotros también, quizás sin darnos cuenta, estaríamos cometiendo fallas que no se había tenido en cuenta y nos iban a llevar a un punto de un cierre de la pesquería. Antes de llegar a esa situación, era necesario mirar qué posibilidades había de continuar haciendo la actividad, pero garantizar de que no estábamos haciendo un daño irreparable. La pesca de arrastre ha cambiado con la ayuda de FAO, con el proyecto REDI. Ellos quieren apuntarle a una pesca más sostenible, quieren apuntarle a una pesca más limpia, quieren, es porque de nada nos sirve de acabar con todo y no dejar para un futuro. Queremos ser sostenibles en el tiempo. El mundo cada vez va evolucionando y va cambiando y uno no se puede quedar atrás ni se puede quedar en las mismas costumbres de siempre. A veces hay que avanzar un poquitico. Y entonces hemos venido trabajando y hemos encontrado entidades como el INVEMAR, que nos ha ayudado a ir modificando nuestros artes de pesca, haciéndolos cada vez más amigables con el ambiente. Gracias al proyecto de REVIC se han descubierto técnicas nuevas, dispositivos excluidores de fauna incidental, en los cuales se ha conseguido disminuir a un mínimo porcentaje los peces más pequeños. Pues la idea es que disminuirle la captura de escarte. Esa es la idea de la red. Evitar pues que los peces juveniles caigan muertos, que los peces que no se aprovechan pues caigan en la red. El pez pequeño, como es más ligerito y como tiene ese dispositivo que es excluidor de peces, entonces por medio de ese dispositivo, como la malla es cuadrada, va siempre el hueco abierto. Entonces ellos también salen. El ojo de malla es mucho más grande, lo que permite que los barcos remolquen a menor velocidad, disminuyendo así mismo las emisiones de CO2 a la atmósfera. En esa prueba piloto nosotros pudimos comprobar que realmente hubo merma en el gasto del combustible, menos captura incidental, realmente fue más selectiva. Se disminuyó mucho el descarte, se mejoraron la producción, tenemos las producciones más limpias, tenemos unos tamaños de producto más adecuados. Con el diseño que se hicieron de unas redes más livianas, más amigables con el medioambiente, nos van a ser más sostenibles en el tiempo. ¿Qué es lo que queremos? Porque es lo que aprendimos a hacer, es de lo que vivimos. Es llegar a un acuerdo de cómo podemos seguir desarrollando nuestra actividad sin perjudicar ni el ambiente, ni las especies, pero tampoco sin que nos perjudiquemos nosotros. El proyecto REVIC aportó en cuanto a la construcción de acuerdos de pesca, aportó en cuanto a la construcción de planes de negocios para apoyar las comunidades, aportó en la gobernanza, manejo y sobre todo en la elaboración de actos administrativos para el manejo de la pesquería de arrastra a nivel nacional. El proyecto REVIC de reducción de la pesca incidental, patrocinado por FAO y operado por Invermal con el apoyo de la UNAP, por supuesto, fue todo un éxito, se hizo un trabajo mancomunado extraordinario. De allí salieron tres objetivos que se convirtieron, dos de ellos en resoluciones de la UNAP. La primera, la creación del Comité de Pesca Incidental, donde están participando todos los involucrados. El otro fue el DRM de Tribuna Cabo Corrientes, en donde se definió una zona de pesca para pesca de aguas profundas en Camarones, con resultados de sostenibilidad extraordinarios, ya que se limitó en tiempo y espacio esa pesquería. Y finalmente tenemos todo el proceso de pesca sostenible de arrastre que estamos trabajando con todas las entidades. El conflicto surge específicamente a partir de que la flauta industrial camaronera inicia a hacer explotación económica de recursos de Camarones de aguas profundas, que está aquí en el Golfo de Tribuna, que a la misma vez es un área donde los pescadores artesanales que pertenecen a las comunidades negras de Nuquí, hacen sus actividades pesqueras. El acuerdo es un modelo de construcción de paz, porque además en ese mismo espacio que convergen los artesanales, pues está la mayor producción de camarones de aguas profundas en el Pacífico Colombiano. Y lo que hicimos como parte local fue pedirle a la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, UNAM, en su momento, que queríamos una conversación con los iniciares para saber que ese espacio lo teníamos que compartir y llegar a unos acuerdos. Los acuerdos tienen varios puntos. Y dijéramos que el primero es una reducción de espacios y una reducción de tiempo. Ese primer punto es una reducción de espacio porque, de acuerdo a la importancia del territorio, reducimos eso en un 40% y reducimos también su tiempo a cinco meses. Cinco meses que es fundamental. Esos acuerdos que se lograron entre industriales y pescadores artesanales para definir el comanejo y cómo el territorio resuelven, de cierta medida, esos conflictos. Gracias al proyecto tenemos en este momento una zona que es el DRMI de Cabo Corrientes, donde se logró una resolución que permite, a través de acuerdos, tener unas temporadas de pesca. Entonces, ¿con eso qué hacemos? Entonces, garantizamos el aprovechamiento del recurso y garantizamos el sostenimiento del recurso. Es buscar la forma de cómo realmente que el descarte no se vea de pronto desde la propia vista de nosotros como algo que tenemos que votar, sino que algo como que también tenemos que aprovechar. De la fauna incidental que queda a bordo en este momento, se regala o se prende unos precios supremamente económicos, que es muy accesible a ellos, porque a uno le alcanza a comprar una libra de carne. Entonces, su proteína básica es el pescado. Un grupo de madres, cabezas de familia, se ayudan con ese producto. Se les estaba llevando, en la cabeza de mi papá empezamos a hacer eso. Ellas hacían hamburguesas de pescado, chorizos de pescado, y empezaron a distribuirlo primero entre la comunidad para garantizar la proteína entre ellos debido a su nivel de pobreza tan bajo. Pero se encontró un punto de rentabilidad. Bueno, la relación que nosotros tenemos con la pesca de rastre es una oportunidad que nos dio un señor Pío León. El señor Pío León se acercó a nosotros, es una persona muy amable, muy humana, y decidió darnos ese descarte, regalarlos, para ver si podíamos trabajar en la producción de los chorizos y si lo logramos. Esa pesca incidental pasó a ser fundamental en la comercialización, en la subsistencia, en el abastecimiento de todo el sector pesquero. Es el pescado que tiene menor valor y es el que pueden llevar las señoras platoneras hasta cualquier rincón de Buenaventura. Ellas llevan y lo distribuyen hasta los barrios y entonces es el pescado que tiene más fácil acceso. Es un producto que se hace de una pesca que de pronto se desecharía, que es lo más importante. Ya no se desechan los descartes, ya los trabajamos, ya le sacamos un valor agregado. Ya ese descarte nos va a dar un ingreso más para poder ayudar más a nuestra familia en la parte económica. Podemos estar trabajando y podemos entregar a la comunidad un producto de muy buena calidad y muy sano. Son las mujeres responsables, son las mujeres que con ese trabajo han levantado familias, han salido adelante con esa labor tan bonita que desempeña. Son las mujeres responsables, son las mujeres que con ese trabajo han levantado a la comunidad. Son las mujeres que con ese trabajo han levantado a la comunidad. Son las mujeres que con ese trabajo han levantado a la comunidad. Son las mujeres que con ese trabajo han levantado a la comunidad. Son las mujeres que con ese trabajo han levantado a la comunidad. Son las mujeres que con ese trabajo han levantado a la comunidad. Son las mujeres que con ese trabajo han levantado a la comunidad. Son las mujeres que con ese trabajo han levantado a la comunidad. Gracias. Gracias.